y les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión seguimos hablando de los plugins de universal audio vamos a hablar hoy entonces de esta belleza el studer a 800 la recreación de una increíble máquina de cinta ampliamente utilizada por muchos productores ingenieros y músicos en sus proyectos a lo largo de la historia tenemos varias recreaciones de la misma universal audio pues es uno más de los que ha traído la recreación de esta máquina tenemos a wave también creo que slay digital también tiene una recreación overload y otros tantos más desarrolladores que ahorita se me escapan traen unas increíbles recreaciones de esta herramienta creo que la gente de ton empire también trae una recreación increíble de esta herramienta vamos a mirar un poco entonces que tenemos en la misma que podemos sacarle para potenciar nuestros sonidos parte superior acceso a una lista de ajustes de fábrica desde aquí podemos gestionar los mismos guardar renombrar eliminar tenemos un buscador para llegar rápidamente a los presets desde aquí te mueves entre estos presets puedes copiar y pegar ajustes entre dos estados y tenemos aquí ya la parte central de la máquina como tal tenemos el selector de la ruta de la señal esos cuatro botones básicamente el primer botón que tenemos o la primera opción es este que se llama true ese es un control de derivación cuando está habilitado entonces el procesamiento de emulación está deshabilitado y se reduce el uso de 10p o de procesamiento de máquina ese es útil para comparar los ajustes procesados y la señal original básicamente es idéntico a la posición off aquí en la sección de cinta ok es igual que si lo apagamos simplemente es eso como un bypaseo luego tenemos el modo input en este modo de entrada se emula el sonido de la a800 a través de toda la electrónica de la máquina y ese es el escenario pues cuando la máquina está en modo de monitoreo en vivo pero el transporte de la cinta no se encuentra en ejecución ok luego tenemos el modo sincronización aquí lo que hacemos es modelar el sonido de la grabación y la reproducción directa a través del cabezal de sincronización y grabación y además claramente de toda la electrónica de la máquina correspondiente por último tenemos el modo repro reproducción este modo entonces modela el sonido de la grabación a través del cabezal de grabación y la reproducción a través del cabezal de reproducción además de toda la electrónica correspondiente tú ya elegirás cual modo utilizar, luego tenemos aquí para elegir los tipos de cinta tenemos como puedes ver cuatro cintas distintas, esos tipos de cinta van a aportar un carácter sónico evidentemente muy particular a nuestro audio lo ideal es probar entonces para saber al final cual se adecua más al sonido o a la mezcla, si estás procesando en este caso una mezcla con la misma, luego tenemos aquí el input para ajustar claramente niveles de entrada y enfrente el output para hacer compensación de ganancia, luego tenemos para elegir la velocidad de reproducción de la cinta, el off apagada, donde simplemente pasamos el audio otra vez, donde simplemente estamos bypaseando el accionar del plugin tenemos entonces una cinta, tenemos una velocidad de 7.5 IPS pies por pulgada, 15 y 30, entre más alta vamos a percibir más sensación de frecuencias altas, ok, y más atenuación de graves a una cinta inferior vamos a percibir mayor presencia de graves y menos frecuencias altas, un sonido más vintage, en el medio la de 15 es como un equilibrio entre ambas, lo ideal es experimentar claramente y utilizar tus oídos, el púmetro va a indicar entonces cómo están esos niveles y tenemos la calibración, el cual va a darnos unos valores en decibeles que vamos a percibir como atenuación en el audio, atenuación en el carácter sónico vamos a percibir un audio más brillante o menos brillante eso afecta básicamente eso, el carácter sónico de nuestro audio y si damos clic en el logo del Studer, de hecho aquí dice Open, dale clic y tenemos acceso a esa sección, esos controles secundarios o controles avanzados nos permiten entonces de una manera más precisa modelar nuestro audio tenemos entonces ecualización, tenemos ruido y tenemos autocalibración ¿cómo funciona esto? sencillo, tenemos entonces dos modelos acá como puedes ver de ecualización para elegir, tenemos el NAP y tenemos el CC IR ahora las curvas de ecualización que afectamos con esos modelos solamente son posibles cuando tenemos este IPS en valores de 7.5 o 15 en 30 se aplica un modelo portifol conocido con el nombre de ICE entonces como sabemos que está activo, pues puedes ver que estoy en 30 y los LED superiores están inhabilitados solamente se habilitan en la medida que yo elija o 15 o 7.5 entonces ya puedo cambiar indicándome que si están funcionales estos modos de ecualización cada uno va a aportar claramente un carácter sónico pues distinto a nuestro sonido ahora si profundizamos un poco en estos conceptos el CC IR por ejemplo también se le conoce con el nombre de IS es el EQ de pre-emfasis entonces que se hizo famoso en la música británica se considera un modelo de ecualización técnicamente superior muchos dicen que este tipo de modelo de ecualización fue parte del sonido británico como les indico de antaño el sonido que hizo famoso muchas bandas el NAP que tenemos enfrente se le conoce también como IS-2 era el estándar americano entonces con su propio sonido recordemos que estos dos modelos solo funcionan durante velocidades de cinta de 7.515 cuando estamos en 30 entonces se aplica un modelo que se llama AES que es el estándar entonces a las velocidades de 30 pulgadas por segundo es el único utilizador que se encuentra en el Studer A800 para una velocidad de 30 IPS luego tenemos aquí para activar la recreación o la modelación del sonido de ruido básicamente que integraban esas máquinas por todos sus componentes hardware eliges entonces activar o desactivar y desde aquí elegimos aumentar el zoom el zumbido o el hiss ok podemos incrementar o nivelar jugar con ellos para darle ese carácter bastante clásico a nuestro audio que suene vintage realmente el ruido estaba presente podemos jugar con esto si no lo quieres simplemente apágalo luego nos encontramos con este Auto Call que sería autocalibración recordemos que esta máquina tiene parámetros individuales para el bias por ejemplo la polarización de cinta un ecualizador de grabación de altas frecuencias también tenemos un ecualizador para la sincronización y la reproducción que están aquí ya lo voy a explicar y las máquinas originales entonces de cinta esos controles de calibración generalmente se ajustaban cada vez que se cambiaba de tipo de cinta por ejemplo que cambiábamos acá el tipo de cinta o que cambiáramos acá la velocidad también de la cinta o que jugáramos con los ecualizadores entonces había que de nuevo calibrar todo claramente en las versiones virtuales se facilita aquí tenemos la autocalibración es decir que por más que modifiquemos esos parámetros no vamos a tener ningún problema ya que internamente en automático se va a autocalibrar todos los parámetros para tener el mejor sonido si tú quieres que suene natural como era la máquina pues simplemente apágalo y puedes cambiar los valores y luego tú calibras a oído para lograr el sonido con las inconsistencias que tú consideres más naturales para tu música aquí encontramos entonces una sección que nos permite compensar entonces aplicando filtrado real alce de frecuencias esas pérdidas que se tenían por la cinta en las frecuencias altas esas pérdidas de frecuencias altas se debía a la implementación del bias que es básicamente como les indique la polarización de la cinta y debido al filtrado mismo que hacía el sistema entonces con esto sección de HF driver lo que hacemos es sintonizar el contenido de altas frecuencias de la señal que está entrando para lograr entonces el color el matiz que realmente buscamos actúa como un filtro de refuerzo básicamente tenemos aquí para las altas frecuencias y la polarización que vamos a aplicar luego tenemos los dos ecualizadores el ecualizador de sincronización y el de reproducción cuando funciona dependiendo de lo que elijas acá si quieres trabajar con el modo sincronización y aplicar ecualización en este modo entonces eliges primero acá y luego puedes con este afectar tu audio ese no va a tener ninguna incidencia ahora si quieres trabajar con el de reproducción pues debes cambiar de modo y ahora si va a funcionar este de acá y este quedaría inhabilitado y eso sería básicamente lo que tenemos en este sistema para trabajar y procesar nuestros audios lo que reza es que lo probemos claramente tengo aquí entonces como referencia una mezcla y voy a cargar rápidamente un preset y sobre el preset haré ajustes rápidos para no extender más esta revisión así que vamos con ello vamos a ver vamos a ver vamos a ver y eso es rápidamente un vistazo claramente al Universal Audio Studer A800 grabador de cinta para que lo pruebes tú mismo puedes hacerlo a través de Spark con esto cierro esta revisión esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad si así lo fue dámelo a conocer puedes apoyar nuestro trabajo recibimos donativos a través de PayPal no importa el monto todos van a ser siempre bienvenidos pero si no tienes hoy cómo hacerlo no te preocupes puedes hacerlo después pero hoy déjanos tu like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta muy pronto y bendiciones para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!